¿Cómo, cuándo podría comenzarse a discutir? Ya actualizo rápidamente. 17 de enero a mediados de febrero hay diversos foros ya organizados por la Cámara en relación con la reforma eléctrica en tres formatos, todos públicos, por cierto. Un formato es en comisiones, otro formato son en entrevistas que se darían en el canal del Congreso. Nosotros estamos promoviendo que los entrevistadores sean profesionales y no sean gente de la Cámara para que se pueda ahondar en los temas pues con una curiosidad, digamos, que la haga visible a la población. Sean profesionistas, profesionales, no olviden esto. Y el tercero es en la Junta de Conexión Política, también es público, televisado, pero ahí en la Junta de Conexión Política es con algunos actores del proceso energético. Esos serían los tres formatos. Si usted me lo permite, en mi oficina le envía a usted todo el catálogo de temas a discutir. Y esto no quiere decir que vayamos a votar pronto la reforma. Sencillamente es un trabajo legislativo que se va a hacer. Ese es el caminito, esa es la ruta. Pues lo veremos. Diputado, gracias. Muchas gracias por estos minutos. Gracias. Gracias.